Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces, yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal. Este video es un poco diferente, no es como ninguno que haya hecho ya en el canal, pero sí, acabo de terminar el partido Venezuela-Argentina y quiero decir unas palabras, en el criticar, en el pronóstico, dije que podíamos ganarle, que este era el momento para poder ganarle a Argentina y creo que hemos desperdiciado una gran oportunidad para hacer historia. Sí, hay que decir que el partido Argentina no fue muy superior en el partido a Venezuela, creo que por ahí el primer gol a los 10 minutos de Lautaro nos hizo daño, que vi la red de prensa de Dudamel y Dudamel dijo que no, pero sí, Venezuela salió a aguantar, creo que respetamos de más a Argentina. El planteamiento creo que fue muy defensivo, por decirlo de una forma de Dudamel, creo que cuando hizo los cambios se notó que era lo que teníamos que hacer desde el principio, buscar arriba el partido con Soteldo, con Bacheque, Venezuela no genera fútbol y nos cuesta atacar. Por ahí Argentina tuvo unos primeros, qué sé yo, 20 minutos de buen fútbol, pero después nos entregó la pelota, nos entregó la pelota y pudimos hacer más, pero es que con Dudamel como que no sabemos generar. No tengo nada que reprochar a los jugadores, creo que en el primer gol, si Tomás rechazaba esa pelota que le quedó ahí, que sí, la pifió y le quedó la pelota a Agüero y Agüero disparó y fue el taco de Lautaro, fue un gol impresionante, de verdad que no, nada que decir, golazo, una desatención mínima y bueno, qué golazo de Lautaro. No pasaba y por ahí el planteamiento de Dudamel hubiera resistido un poco más, porque Venezuela quizás bien parada y aguantando podía sacar el resultado, pero creo que podíamos proponer y eso es lo único que tengo que reprochar a Dudamel. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué no pone a los jugadores ofensivos que puede hacerlo? ¿Qué tenemos para jugar? Y creo que los cambios fueron buenos, llegaron tarde, sí, tarde, pero cuando entró Soteldo, que me sorprendió, le aplaudí a Dudamel, que sacó a Mago, sacó un central y se la jugó metiendo a Soteldo y a Miguel va a modo de central y creo que sí, pero cuando mejor jugaba Venezuela llegó el gol de Los Chelsos con el rebote de una jugada aislada, hay que decirlo, la recuperó Argentina, le quedó Agüero, Agüero remató y le rebotó a Wilker, que no falla nunca y que falló esta. No podemos reprocharle a Wilker que nos ha salvado una y otra vez. Creo que quizás sí, pudimos hacer más, quizás pudimos ganar, pero el partido se perdió con dos errores, entonces tampoco hay que ser tan injusto con los muchachos. Creo que Dudamel debería ser más autocrítico y asumir la responsabilidad, porque sí, porque cuando Venezuela se atrevió, mostramos una mejor cara, Argentina tuvo que cuidarse, tuvo que respetar más a Venezuela, porque en los primeros minutos Venezuela salió muy atrás y ahí fue donde, por ahí regalamos, llegó el gol de Lautaro y Argentina ya, no hizo mucho más. También hay que decir que Argentina no ha aparecido Messi y bueno, sí, no les puedo negar, estoy un poco mal, creo que la sensación amarga de que pudimos ganar la Argentina, de que se pudo hacer más, porque tenemos jugadores para hacer más, porque esta Argentina no es tan, como equipo no es tan poderosa y Messi no está apareciendo, pero sí, apareció la jerarquía de los jugadores argentinos, apareció eso que les decía yo en la previa, que Argentina te puede ganar porque es Argentina. No pienso como mucho que Venezuela era favorito, la favorita era Argentina y por el propio peso de los jugadores como Agüero, que por ahí sacó ese remate, que sí, que a Wilke le rebotó y por eso cayó el gol de los Chelsea, pero hay que estar ahí, hay que lucharla y eso es lo que tiene Argentina, eso es lo que tiene esa camisa. Hay que decir que todavía nos falta, que esto es un baño de realidad. Como se los dije, nosotros veníamos jugando bien, pero aguantando, contra Perú, cuando nos tocó proponer no supimos hacerlo, contra Brasil aguantamos todo el partido y nos salió, porque no hubieron errores que los que subieron hoy y contra Bolivia, como les dije, jugamos bien, pero ojo, era Bolivia. Entonces, sí, por ahí Venezuela pudo hacer más, pero bueno, para cerrar este video, quiero decir que no somos más cenicientas, que podemos ganarle a cualquier selección, que estamos en pleno crecimiento. Hoy Argentina nos ganó con jerarquía, hoy Argentina nos ganó con entrega, hoy Argentina los vi luchando y a Venezuela le faltó, le faltó eso, le faltó los cambios oportunos de Udamel, antes, quizás antes, a Venezuela le faltó atreverse desde el inicio, a Venezuela le faltó golpear la mesa y decir, bueno, vamos a jugar ofensivo. No ha molestado el once inicial, la verdad, no le voy a mentir, no le voy a decir, sí, yo quería que jugara con dos delanteros, no, pero sí, creo que fuimos muy defensivos al principio y la pagamos, esta vez la pagamos. Udamel sabe defenderse bien, pero sí, hay que decirlo, parecía que Udamel no tiene un plan B, así como nosotros esperábamos, los jugadores de Argentina decían lo mismo, lo vimos a Depor, lo vimos a Floyd, lo vimos a Messi diciendo, sí, esperábamos que ellos se encerraran atrás, que salían de contragolpes por los dos extremos que son rápidos y buscar el centro para Rondón y por ahí, eso es todo lo que buscaba Venezuela. Y lo sabía Argentina, lo sabíamos nosotros y no hubo un plan B a tiempo oportuno. Entonces, por eso, para reprochar por ahí a Udamel, teniendo tanta materia prima, tantos jugadores de calidad, presente un fútbol tan mezquino. No puedo criticar a Udamel con tan buenos resultados que ha tenido, sobre todo en las categorías juveniles, pero sí, creo que en categorías juveniles ha tenido los resultados grandes precisamente por eso. Ha tenido resultados grandes porque se ha atrevido, porque no se ha echado atrás y es lo que hace con la selección mayor. Creo que no tengo nada que reprochar para Wilker, nada que reprochar para Tomás Rincón, que fueron los dos que por ahí, por ahí Tomás no tanto, pero si Tomás rechazaba no entraba ese gol y Wilker, bueno, sí la pifió. Nada que reprochar a los jugadores que se entregaron al 100%. Creo que donde podemos mejorar es en las decisiones de Udamel de plantear un equipo más ofensivo. No quiero seguir perdiendo de esta forma, no quiero seguir perdiendo partidos que están a la mano y que los perdemos por echarnos atrás, por no atrevernos, por no jugarnos, por pensar que siempre tenemos que defendernos contra estos equipos que podemos proponer, que podemos buscar el partido. Que sí, que el planteamiento defensivo sale, pero si estamos impecables y como hoy no pasó, hoy Tomás falló en ese rechazo, el taco de Lautaro fue un gesto técnico impresionante y después Wilker que no falla nunca falló y eso es lo que pasa cuando te sales a defender, que es un descuido y te castigan y después hay que buscarlo, hay que remar en contra de la corriente y es lo que nos cuesta. Entonces sí, para reprocharle a Udamel que se atreva más, que no podemos estar siempre defendiéndonos, que tenemos jugadores para atacar, que cuando entró Josef, cuando entró Soteldo, que la pelota puede llegar, porque Salomón Tontón, Murillo, Machí siempre recibía la pelota de espalda y no puede ser, no puede ser. Pero ¿por qué reciben la pelota de espalda? Porque simplemente no se crea juego, porque no tenemos un jugador creador, porque sí, que Ángel puede dar salida, porque Tomás Rincón lo hace. Pero teniendo en la banca a Soteldo, teniendo en la banca a Juan, que creo que pudimos proponer más. No tengo nada que reprochar a esta selección, que se entregó, que quizás sí pudimos hacer más, pero hay que ser conscientes que estamos jugando contra Argentina, que nos subimos rápido, que sí, que parece que la Argentina no es una Argentina muy poderosa, pero que sigue siendo Argentina. Que creemos que podemos ganarle y que jugarle de tú a tú en cualquier momento, pero sí, pero sigue siendo Argentina. Sigue siendo Argentina, siguen siendo jugadores de muy alto nivel y sigue siendo la albiceleste, la campeona del mundo, la que sí, la que puede llegar a ganar esta copa. Entonces hay que tener calma, no hay que desesperarse, es un partido que pudimos ganar, pero que lo perdimos por errores. Dos errores nos costaron el partido y esto es lo que tiene el fútbol. Bueno muchachos, dejen abajo sus comentarios, cómo vieron a la Binotinto. Yo estoy triste, pero no estoy decepcionado. Creo que sí, pudimos hacer más. Por ahí me queda la amargura de un mal partido, pero no tengo nada que reprochar. Creo que los muchachos sudor de la camiseta. Él tiene que arriesgar más. Bueno, ya se lo dije, si usted estuviera viendo el video, no me hubiera interrumpido para decir eso. Gracias, así es. Pero sí, solamente hay que atrevernos, hay que creérnosla, porque en eliminatorias no nos puede pasar. En eliminatorias tenemos que salir y proponer y ganar los partidos, porque si no, no vamos a llegar nuevamente al Mundial y creo que este tiene que ser nuestro Mundial. Deja abajo en la caja de comentarios cómo viste a la Binotinto, qué piensas que podemos mejorar, que hay que cambiar. Dale like a este video y suscríbete y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!